En relación a este hecho ha acontecido hoy en horas de la madrugada aproximadamente 4.20 donde toma intervención la Fiscalía a cargo del doctor Ignacio Aramberri donde por intermedio de la Comisaría de Jurisdicción se pone en conocimiento a la División Homicidios de dos personas que habían ingresado al Hospital San Martín con heridas de armas de fuego un chico de 20 años de apellido Figueroa y un menor de edad de 16 años quien en horas hace minutos nada más acaba de fallecer de ahí en más se han tomado varias entrevistas de acuerdo a lo ordenado por la Fiscalía ya hay un pedido de detención para un ciudadano que actualmente el personal de la División Homicidios está abocado a unos procedimientos ordenados por el fiscal en turno y de ahí en manos esperando siempre directivas de la Fiscalía Valentín Claudio López sería el nombre de la víctima de 16 años como usted indica Sí, sí, un chico de menor edad de 16 años quien acaba de fallecer Él es el que recibe el disparo de arma de fuego en la nuca y bueno no pudo sobrevivir Sí, él tenía el orificio de entrada zona craneal por lo que nos pudieron decir los médicos y el otro chico tiene a la altura de la nariz una herida también de arma de fuego quien está actualmente internado en el hospital Y en este sentido, vecinos estaban alarmados porque sentían detonaciones a las 4 de la mañana Bueno, sí, lo que han aportado son testigos presenciales que hubo en el lugar del hecho de donde se desprende el trabajo inmediato de la Comisaría de la Jurisdición y el personal de la División Homicidios y del fiscal que trabajó en el lugar del hecho ya hay una intensa búsqueda del supuesto autor del hecho ¿Se han encontrado armas? No, no, por el momento no, se hicieron otros procedimientos en hora de la tarde se allanaron los domicilios pero armas de fuego no se han encontrado Se decía que era un enfrentamiento ricle entre bandos pero que las personas víctimas no tenían relación Bueno, eso todo se irá a dilucidar con el transcurso de la investigación esto recién comienza por el momento no me podría adelantar a decir cuál es el motivo que ocasionó estas lesiones con estos chicos pero sí, en el transcurso de la investigación seguramente se va a dilucidar qué es lo que pudo haber pasado ¿Y el autor de los disparos está prófugo? Sí, sí, por el momento sí está siendo intensamente buscado por la policía ya hay un pedido de detención para ponerlo a disposición de la justicia Dicen también que, bueno, estas personas rompen las luminarias y que eso hace más factible el hecho de dispararse entre sí, entre bandos Bueno, en el lugar, de acuerdo a los testigos vieron bien quién pudo haber sido el autor pero bueno, eso ya quedó todo plasmado en sede judicial de acuerdo a las entrevistas que tomó el fiscal en este caso el doctor Ignacio Aramber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!